Nosotros sabemos que el paciente tiene tres componentes, el biológico, el psíquico y el social, o sea, componente biopsicosocial. Ya se nos complica mucho más a nuestro paciente. Entonces, de esa forma, tenemos que tomar mucho cuidado, chicos, porque nosotros muchas veces enfocamos nuestra solución en que la técnica milagrosa o va a aparecer una técnica nueva o va a aparecer una metodología nueva que nos va a ayudar y que nos va a resolver todos los problemas y que va a permitir que todos nuestros pacientes se mejoren. O una cirugía milagrosa, o un tratamiento milagroso, o un equipo milagroso. Pero lamentablemente les tengo que mencionar que eso no va a ocurrir porque el paciente multifactorial, el paciente tiene tres componentes, el biopsicosocial, entonces tiene dos componentes que nosotros no podemos tratar con máquina, que es el componente psico y social. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado porque nosotros echamos la culpa que la fisioterapia no funciona, que alguna técnica no funciona, pero todas las técnicas funcionan siempre y cuando sean aplicadas de forma correcta.